no activen sus avatar activen sus avatar con un mensaje parce cualquier mensaje que nos manden activar el avatar y con los más chicos y mejoran su avatar o compran otro pasamos todos a la final todos ojalá me toque un mundo mundo bueno mundo no este no estos manes se saben el truco hola y ansito qué tal bro gracias mi pulguís muchas gracias hombre hoy qué buena qué buena máximos coge la delantera por primera vez máximos coge la delantera no 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 párate máximos párate no me lo creo no no el maldito esqueleto llegó llegó el enrique llegó no me lo creo por lo menos no ganó el anfit hoy para darse buena por isaac buenísima isaac buena por ti